Gracias, Kike. Muy buenos días. También te saludo con gusto. Fíjate que hoy, 26 de agosto, son las 5.50, mantenemos actividad de lluvia en la línea litoral del Pacífico Sur, centro y partes del norte. Estas condiciones, por ejemplo, muy contrarias en el noreste, oriente y Valle de México, en donde hemos tenido una pausa de las lluvias. Lo que sí es que las celdas de tormenta se intensifican. ¿Por qué? Porque tenemos la posible formación de un sistema tropical. Esto frente a las costas de Guerrero y de Michoacán. Esto sería una depresión tropical en el transcurso de las próximas 48 a 72 horas. Y ahí, ahí mantendríamos la actividad de lluvia más intensa para el día de hoy. Se van a incrementar y van a continuar. Esta y más información, Kike, en un momento más. Muy buenos días. Son las 6.18 minutos y tenemos información importante y precisa acerca de las ondas tropicales y los arribos hacia la zona sur y centro del territorio nacional. Zona de baja presión formándose a una depresión tropical, que es la número 13E. Frente a las costas de Michoacán y de Guerrero, está dejando celdas de tormenta. En color rojo vemos las lluvias más intensas y prácticamente toda la línea del Pacífico está en color rojo. Son lluvias intensas a torrenciales, principalmente en la zona centro-occidente, en lo que este sistema, que es una depresión tropical, al momento sigue evolucionando y se sigue desplazando paralelo a las costas del Pacífico hacia el oeste. Golfo de México despejado, por tanto, un noreste mexicano. Lo mismo en la parte oriente. El Valle de México empezaría con incremento de lluvia para el fin de semana y hay celdas de tormenta muy fuerte en Chiapas y en Oaxaca. Mientras que hacia Sinaloa también tendremos hoy actividad de lluvia de forma intensa. Vamos a ver ahora las temperaturas en el noroeste, norte y noreste mexicano. Monterrey y Nuevo León llegará a 32 grados, hay cielos parcialmente nublados. En Chihuahua capital llegaremos a 31, Hermosillo, Sonora en los 43 grados centígrados. En Mexicali 46 y también vamos a una máxima para Tijuana de 31 grados, con cielos parcialmente nublados, como ve la frontera norte, sin lluvia, caluroso. En Zacatecas 23 grados, un poquito bajo la temperatura. San Luis Potosí esperamos 24 por la tarde, pero eso sí, sin lluvia. Durango esperamos tormentas eléctricas fuertes, con una máxima solamente de 27. Mazatlán tendrá una momentánea recuperación de 33 grados centígrados y en La Paz, Baja California Sur serán 37 grados, con cielos parcialmente nublados. Ahora, un poco más hacia el centro, en Puebla y en el oriente. En Puebla esperamos 24 grados, con cielos parcialmente nublados, mínimas de 10. Hay actividad de lluvia pronosticada en Acapulco, en Morelia y en Vallarta, con 32 grados centígrados. Es decir, a pesar del calorcito, las tormentas puntualmente fuertes para esta tarde noche. La bellísima ciudad de Tampico, Tamaulipas, Tampi Bay, se va a 31 grados, con mínimas de 24, y hay un temporal de tormentas. En Ciudad de México son 12 grados al despertar, 24 por la tarde y todavía hoy escaso potencial de lluvia. Querétaro y Guadalajara van a manifestar las mismas condiciones de cielo, nada más que en Guadalajara un poquito más de calor, casi en los 30. Ahora, en zonas del sur del territorio nacional, Veracruz llegará a máximas de 28 grados, con pronóstico de tormentas eléctricas. En Villahermosa, Tabasco, se van a los 35, Campeche 31 con sol, y La Blanca, Mérida 33, con mínimas de 24. Es un clima agradable. Cancún, Quintana Roo, se va a los 30, con tormentas eléctricas pronosticadas. Lo mismo en Tuxa, Uteres, Chiapas, con 32 grados, y Oaxaca llegará a 26. Los cielos estarán parcialmente nublados, pero con pronóstico de lluvia tarde-noche. Roby, cuéntame qué tienes de información en los deportes. Buen día. Muy buenos días, tenemos información importante. Son las 7 con 11 minutos, y yo le quiero comentar que van arribando nuevas ondas tropicales. Estas ondas tropicales van a estar presentes prácticamente hasta noviembre. Usualmente son 60, vamos en el número 23, 24. Y esta está llegando a Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, y se va a asociar con qué? Con una baja presión, que ya es depresión tropical, que sigue, que después se atormenta, y después huracán. Y esto está frente a las costas de Guerrero y de Michoacán. Su desplazamiento sigue siendo hacia el oeste, es decir, va a caminar paralelo toda la zona centro-occidente, y posteriormente se internarán aguas del Pacífico nororiental, aguas un poquito más frías, que es donde usualmente los sistemas mueren. Entonces vamos a ver que en las celdas de tormenta en color rojo son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, todas las zonas centro-occidente, Nayarit, Jalisco, Colima, también Sinaloa, y del resto del país, la frontera norte, noreste, oriente, se mantiene despejado, caluroso, lo mismo en el sureste mexicano hasta el momento, y el Valle de México también se mantiene más despejado, empezaríamos a incrementar nubes hasta el fin de semana. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. Capitalinos, 7 con 12 minutos, momento de un café en sus manos, yo espero que ya lo tengas, si no, ahorita en corte comercial se para preparárselo. Son 12 grados centígrados mínima y máximas de 22 mañana, perdón, máximas de 24 mañana, 22, y va a ir descendiendo la temperatura con la llegada de estas nubecitas, solamente para el sábado 20 grados centígrados mínimas de 14, abríguese muy bien si es frío lento. En Guadalajara, Jalisco, tapatíos queridos del alma, buenos días, hoy despiertan en 14 grados y llegarán a 28, 29, otra vez un descenso para el día sábado y domingo, estaríamos entre los 20 a los 25 grados, toda la zona del centro del país. Ahora, Monterrey, Nuevo León, regios de mi corazón, gracias chicos. Tenemos máximas pronosticadas de 32, 33 grados, los cielos estarán parcialmente nublados y por la mañana, 21, desde temprano se siente el calorcito. Y en León, Guanajuato, que mandamos también 100 mil besitos, ¿cómo están? ¿cómo despiertan? 7 con 13, no se lo vaya a hacer tarde. Son 12 grados centígrados en promedio en las mañanas frescas por la tarde, 27 y ¿qué cree? Que también descenso térmico para el fin de semana, generalizado todo el centro del territorio nacional. Querido Kike, vámonos contigo del otro lado del estudio, tú tienes más información.